El equipo de Antofagasta que repite en calidad de local en este gramado sintético del Parque Juan López con una agradable temperatura y una condición inmejorable para desarrollar este partido correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Petrobras de la Primera División. Álvaro García es el árbitro acompañado de Eduardo Araya, Alfonso Espejo y Don Pedro Cavieres el cuarto árbitro. Los abonados y abonadas del CDF ya juegan en el Estadio Parque Juan López, los equipos de Deportes Antofagasta y la Universidad de Concepción. Uno vuelve a la interlace, otro más de corte. La subida de Contreras dejando con Gabriel Vargas, va a pasar Diego Díaz, va ganando antes Riquelme, la salida es con Ronald González y a la carga que viene el equipo de Antofagasta, la va a buscar la bandeira, ahí está la bandeira, la marca de Juan José Rivera, va a llegar Ronald González, levanta al centro, viene Martel, Martel del primero, gol, 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 gol. Gol, 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 gol Ecuador-Antofagastino, Ronald González quien centra y aparece anticipando el portero, metiendo la punta del pie allí Fernando Martel. Esos tipos de envíos de centro atrás normalmente se ganan por anticipo, por no esperar que te llegue la pelota, por ir a buscar la pelota, aquello entendió Martel que metió una diagonal al primer palo. La salida del equipo Puma buscando la bandeira por acá con el pato Rubina, la subida de Ronald González a la marca Díaz, llega González, levanta al centro pasado, buscan arriba a Ruiz, pelota que le va a caer a la bandeira, el portero Brites le queda a Martel Rubina. El remate de Rubina fuera del área, cuando estaba jugado el portero Brites, desde el fondo jugará la Universidad de Concepción. Ahora va ganando Carballo, la van dejando con Guerra, pelota para Contreras, en la derecha está Diego Díaz, ahí está pelota para Vargas, va subiendo Díaz, levantará al centro Díaz, arriba a Gabriel Vargas, gol, gol, de la Universidad de Concepción, y es que la prepararon muy bien, la armó Gabriel Vargas, dejó con Díaz, levanta al centro y el cabezazo de Gabriel Vargas, que pone el 1 a 1 para la Universidad de Concepción. Una pelota que deja corta Antofagasta en tres cuartos de cancha, de ahí sale una contra rápida por parte de la Universidad de Concepción, el centro sobre el lado derecho, ¿de quién? De Díaz. ¿Cómo convirtió la Universidad de Concepción la fecha pasada? Con un centro de Díaz, y la concreción por la parte central de Guerra, en aquel entonces ahora aparece Gabriel Vargas, el compañero de ataque, entre medio de los dos centrales, a espalda del primer central sin marca allí, para decretar el empate Gabriel Vargas. Los dos goleadores que tiene la Universidad de Concepción, hombres importantes, han marcado presencia a lo largo de las tres fechas que llevamos jugadas en este campeonato. Empata ahora, sí, la visita. Partido totalmente bien. Ya a la carga viene el equipo de Antofagasta, está solo Ruiz, ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Antofagasta, cuando la esperanza crecía en el equipo de la Universidad de Concepción, aparece Diego Ruiz, notable derechazo, nada que hacer grites, abonados del CDF, lo está ganando Antofagasta, 2 a 1 a la U de Concepción. Rescato el pase de la bandera, que estando de espalda habilita a Diego Ruiz, el saber qué hacer con el balón antes de recibirlo. Ya había tomado la decisión antes de que le llegue el balón, de habilitar al delantero Antofagastino, que define con toda la categoría de un hombre que comienza a marcar presencia en el norte, producto de la efectividad, del poder aprovechar las situaciones de gol generada. ¿Soltará Rubina a ese señor? Sí, normalmente se suelta como volante mixto, es quien más avanza. El tiro libre que favorece Antofagasta, ya está preparado Rubina, la barrera de la U de Concepción, reclaman la distancia, viene corriendo Rubina, que cerca pasó el remate de Rubina, se estira Brites desde el fondo, juega el equipo del Campani. Cierra las bandas definitivamente, pasa un 4-3-3 podríamos decir ahora el equipo Antofagastino, queda sin volante de enlace. Y a la carga viene Fernando Martel, busca arriba a Ruiz, la marca de Carrasco se gira dentro del área, la van dejando con Ronald González, el remate de González, la buena respuesta del portero Brites, va ganando ahora Escudero, dejando con Baltasar Astorga, acá está el pelado Escudero. Muy buena jugada Antofagasta nuevamente, que decíamos, deja tres hombres en punta para que se siga preocupando en el fondo la Universidad de Concepción. Alta temperatura en el Estadio Parque Juan López, arriba va Ruiz, va ganando el portero Brites, van todos al área en el equipo de la Universidad de Concepción, lo va a ganar Antofagasta, va a sumar de a tres en el torneo de apertura, en la tercera fecha, señoras y señores abonados del CDF, fin del partido.